Polo Salvador bajando la pelota, tiene a Luis Felipe, busca quien pasar, la tiene José Juan, la perdió La lleva, va a limpiar, no señor Por poquito, levantó el ánimo, la fanaticada de Río San Juan que luce, totalmente emocionante Pelota para Marquiel, en el fondo, con Di Preli, debajo del mango, con la tabla, buen canasto para Di Preli Baloncesto del bueno, primer cuadrangular de baloncesto, encendido, la pelota la maneja Luis Felipe Por el equipo de San Juan, busca quien pasar, la tiene Alex que entró a jugar, Kunin ahora, con Alex, la perdió, la tiene José Juan Va picando la pelota, atrás, con Robert Hill, burla, uno le lleva atapado, con completo La tiene arriba, Alex, por el equipo, Kunin, tiene Marquiel, la combinación, la perdió Presión, néctar de la victoria, la agonía de la derrota, José Juan va a la ducha Y José Juan no ha podido, encontrar, la jugada, el balón, corresponde para Robert Hill La tiene, Polo Salvador, presión, la tiene, en el giro, falta y por poco, completa la jugada Jugada de selección de Polo Salvador, bien sincronizada con Luigi, que va a la zona de tiro libre No cometa falta, pero a mi casa, lo mejor para su casa Tu salud no se preocupa, farmacia Luisiana, atenciones del popular a Fancuco Repuestos de la costa, recosta, repuestos para todo tipo de materiales agrícolas Plantas eléctricas, sellos, rodamientos, filtros, correas, tornillos, rangueras y conexiones hidráulicas Pelota para Rio San Juan, corriendo mucho, Luis Felipe la perdió, se queda finalmente con ella Alex, Polo Salvador la tiene tras ella, vuelto un mago, rodando por el suelo Y ahí está, el tiempo finaliza, el segundo tiempo y Polo Salvador jugando Un baloncesto caliente, y ahí está el equipo de San Juan celebrando 51-40, ventada de 11 Y el equipo de San Juan desde que salió, ha sido arriba